¡Hey! ¡Muy bien a todos amigos! Aquí Cartoguocin. Bienvenidos a un nuevo video. Estoy aquí, no nada, en mi cuarto, ¿no? En mi único cuarto. Así es la cosa, ¿no? ¡Eh! ¡Feliz Navidad a ustedes, chicos! ¡Feliz de fiestas! Espero que ustedes están pasando de lo mejor, de los chingón, como dices, los chingón, loco, cajón, loco. Dejame caer. Eh, quiero decirles, chicos, que este año fue muy, muy, no sé si lo veo, ¿no? Fue algo que ustedes han querido que hagan. ¿Se acuerdan? El día de ayer, el 23 de diciembre, ¿ya? No. El 22 de diciembre fue mi cumpleaños. Me lo pasé bien. Me lo pasé muy, era un día muy especial para mí. Y en serio, fue emocional. Así que, chicos, muchas gracias. De verdad, me he puesto muchas gracias. He pasado un buen cumpleaños. Y creo que lo he hecho al... al señor Diego, al Diepifal, al peruano, que ha hecho este reto increíble. O sea, reto imposible. A no ser que lo cumplió. No llegó hasta el final. Bueno, llegó hasta el final el último jefe, de Bowser, y sí cumplió el reto. Eso me orgulló, orgullese mucho que Diepify ha hecho el reto por mí. Ya sé que hay gente que quiere que haga más, que haga reto sobre esto que otro. Está bien. No lo culpo. Está bien. Pero para mí es algo muy, muy, muy especial lo que ha hecho Diepify sobre ese reto. Y en especial de mi cumpleaños. Ojo, en especial de mi cumpleaños. Esto es la primera vez que una persona, un youtuber, que ha hecho este reto fuera realidad. Y de verdad, le agradezco a Diego por el cariño, por el respeto, por el apoyo a sus gentes. O sea, ustedes mismos chicos. Ustedes mismos. Ustedes me han hecho el muchacho más feliz. No tan feliz, sino que era un especial que ustedes lo han pedido que haga. Yo solamente era para que Diego haga ese reto y sin ningún problema. Yo solamente le dije que haga el de Super Mario 64 sin perder vida. Con un self-state. Yo le dije, vaya, o sea, le he comentado todo. Una vez, con un solo mapa, lo haría muy, muy, muy efectivo. Pero, Diego hizo otra cosa que es hacer el Super Mario 64 sin... Y de iniciar todo. Así lo hizo todo. Ya. Ah, y otra cosa más. Y el día de ayer, en 3 de diciembre, he visto algunos clips. O lo que han hecho el de The Epify. Sobre... O sea, los fails que hacen. Que se cae, que grita como un loco. O sea, ni aquí mi casa, ni aquí mi casa puede estar gritando hasta las 5 de la mañana. O sea, imagínate, eh. O sea, imagínate, eh. O sea, imagínate a las 5 de la mañana que este Diego está ahí gritando... Eh... Se va a morir. No. Pero... Pero... Esto fue un... De verdad... Un K de grisa. O sea, me... Me... Me mate de grisa... Por... Por ver... Ese... Directo lo que ha hecho. Y en serio... Me... Me pone feliz, de verdad. Me pone muy feliz, emocionado. Casi me saca las lágrimas. Lo que... Él ha hecho. Las donaciones. Sus... Su... Su... Como dice Diego. Somos una familia. Somos una familia. O sea, familia sería familia de... Personas que... Bueno... A distancia. Ya. Yo soy una persona. Un ser humano como ustedes. Yo le agradezco mucho por la escuela que me está dando en este último mes. 2019. Mes de Navidad. Y... Medio de Navidad. Y... Muchas gracias. Se ve que tengo tan... De vuelta aquí. Y luego... Todavía voy a visitar. Pero esto fue algo muy bueno. Este video lo voy a subir hoy día. Ya. Si no, lo subo mañana. Si te hagan el tiempo. Pero... De todas maneras chicos. Un... Feliz... Navidad. Y un... Próspero año. Anual. No se lo voy a den. No se lo voy a den. No se lo voy a den. Llegadamente. Muy pronto chicos. Voy a subir el video de MyDeparty3. Muy pronto. Porque aún me falta ese proyecto. Ese proyecto es muy, 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 muy largo. La verdad. Se acuerdan que he hecho el MyDeparty1 y MyDeparty2. Consulten en mi canal de YouTube. Está abajo en la descripción del video. Si ustedes van a ver. Pero de... Para ustedes chicos. Les aviso. Que esto no se va a faltar. El video está... Vivo es largo. Pero. De todas maneras. Muchas gracias chicos por estar aquí acompañados por estos últimos meses. Y al Tio Epi. Al Diego. Que estén muy bien. No se cuanta visita. O no se cuanto. Cuanto. Cuantos likes. La verdad no se porque. Ya no confío en YouTube. Y que es asi. No viene a la gente. Y no lo simplifica. Y esto es un problema. Estamos a punto de llegar a los 1000 disruptores, es la primera primera vez que voy a llegar a los 1000 disruptores Porque si llega a los 1000 disruptores, tengo una posibilidad de la monetización, que eso quiero ver No sé si cuando llegue a los 1000 disruptores te va a llegar el super chat, no sé, eso lo voy a ver más adelante Solamente quiero hacer esto porque voy a seguir avanzando, avanzando hasta que llegue Ahora, yo estaba pensando si este año voy a llegar a los 1000 disruptores No, no, no sé, no lo sé, esto depende del tiempo, ¿ya? No he subido videos, no he subido videos hace tiempo, semanas y estuve con este detrás Así que chicos, me despido y nos vemos en el próximo video Bueno, estoy grabando el celular, grabando el celular, no, estoy grabando el celular No puedo, no tengo webcam todavía, ¿se acuerdan que he hecho un directo sobre mi cumpleaños? Bueno, no tenía webcam y quería hablar, aplicar un poco cada vez en el canal Aunque yo también, no, tampoco me puedo hacer este también, esa parte, pero bueno, no importa No, 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 chicos, hasta la próxima ¡Chau! 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 ¡Chau!